Bien, mis hermanos, pues voy a tocar ya ahora, quizá con un poquitín más de punto, la grande hipocresía por parte de varias de las potencias occidentales, porque aunque evidentemente me voy a enfatizar en los Estados Unidos y en su dirigencia, en su autoridad, representada principalmente en el presidente Donald Trump, pues esto es una cuestión de conjunto, principalmente de las grandes potencias occidentales. Para comenzar a demostrar un tanto esta profunda hipocresía que se acaba de hacer a través del ataque a Siria, por parte de los Estados Unidos, quiero comenzar con la lectura de un comunicado que yo publiqué el día de hoy en mis redes sociales de la hermana Guadalupe. La hermana Guadalupe es una religiosa, una monja del Instituto del Bebe Encarnado, es argentina y está dentro de la comunidad del Instituto del Bebe Encarnado, que atiende la parte de la Catedral de Rito Latino de Alepo. Ella, pues ciertamente ahora está saliendo mucho a dar su testimonio, etc., pero ha sido por varios años residente con los demás sacerdotes y monjas que atienden a la Catedral. Entonces, de cualquier manera, seguiré poniendo el enlace de uno de sus varios testimonios que ha dado para que vean que esto no es nuevo. Esto lo viene diciendo ella y varios misioneros. Hay alguien que me llegó a decir que no podemos estarle creyendo solamente a la hermana Guadalupe, etc. Es que esto no es solamente de la hermana Guadalupe. Yo estoy compartiendo lo de la hermana Guadalupe porque principalmente está en español, ¿verdad? Pero esto lo han hecho franciscanos originarios propiamente de Siria, de otras partes, otros misioneros. Pero ya la comunicación, evidentemente, o es en inglés, si bien nos va, o en otros idiomas, ¿verdad? Pero esto no es solamente la hermana Guadalupe. Yo comparto precisamente lo que nos dan los misioneros del Instituto del Verbo Encarnado en Siria porque son, bueno, en su mayoría argentinos. Creo que hay estado un sacerdote también chileno que ha estado compartiendo. Pero bueno, para no alargarme, voy a dar lectura primero a el comunicado que dio la hermana posterior al ataque por parte de los Estados Unidos a Siria. Es intolerable lo que está sucediendo en la escena internacional. Intolerable y vergonzoso. Se produce un ataque con armas químicas en Siria y sin la debida investigación se toman represalias inmediatas contra quien suponen, lo pone entre comillas, es el culpable. Atacando una base militar, Siria, donde mueren soldados y mueren también civiles. ¿A eso llaman justicia? ¿Es posible que en pleno siglo XXI, en el que tanto se alardea del ejercicio de la democracia, se tomen decisiones impulsivas y unilaterales que acaban con la vida de más personas inocentes? ¿Qué podemos esperar de nuestras sociedades si quienes nos gobiernan nos enseñan que ante un daño se justifica el castigo sin juicio previo al supuesto culpable? ¿Es el aliciente para que nos matemos unos a otros por simples sospechas? ¿Es el triunfo de la barbarie? No es la primera vez que se atribuye al ejército sirio el uso de armas químicas y esto ya parece ser una prueba, entre comillas. Como si el número de repetidas sospechas provenientes siempre del mismo bando fuera la prueba definitiva de la culpabilidad. ¿Eso se enseña en derecho en nuestras universidades? Entonces, pero lamentablemente, quienes vivimos este conflicto en Siria desde los comienzos, voy a frenar un poquito aquí a la hermana Guadalupe y darles un contexto más de la hermana Guadalupe. La hermana Guadalupe estuvo principalmente, bueno, estuvo en Belén, estuvo en Egipto por muchos años y bueno, ya estaba afectándose de su salud y le dijeron en qué parte quería descansar del Medio Oriente y eligió Siria para que entiendan cómo estaba Siria previa a la guerra. Inclusive entre musulmanes y cristianos había una cierta concordia. O sea, pero para que esta hermana que necesitaba descanso haya elegido Siria, ¿cómo estaba Siria? Claro, a los meses de estar ahí se desata la guerra y pues ya sabemos lo que está. Dice, continúo con la lectura del comunicado de la hermana Guadalupe. Pero lamentablemente quienes vivimos este conflicto en Siria desde los comienzos sabemos que la manipulación de la información ha sido el arma más poderosa. Las acusaciones contra el gobierno sirio se fundan en gran parte en la información proveniente de los mismos grupos rebeldes como el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, OSDH en sus siglas, que tiene su base de operaciones en Conventry, en Reino Unido y que está compuesto por una sola persona. O videos realizados por partidarios de los grupos terroristas como Al-Qaeda, como se vio en la liberación de Alepo. O de los cascos blancos que están probados, que hacen video montajes. Esto es bien interesante porque si lo buscan verán que hay ciertos damnificados por ciertos bombardeos supuestamente del gobierno sirio que también aparecen en supuestos bombardeos de hace años en Irak. O sea, y es que nos están viendo la cara. Entonces estos cascos blancos supuestamente son humanitarios y toda la cosa, pues aquí la hermana lo denuncia. O los cascos blancos que está probado que hacen video montajes y se los ha visto en ejecuciones de soldados del ejército sirio e incluso unidos a una turba que linchaba a los, entre comillas, cerdos del ejército, que así les llaman. Ya nos ha mostrado la historia que el uso de armas químicas, entre comillas, uso de armas químicas, es una acusación inconsistente, inventada para justificar los propios intereses. Es la excusa ideal para convencer a la opinión pública. Sucedió en Irak y lo hemos visto también en Siria. Recuerdo cuando en el 2013 se acusó al ejército sirio de este tipo de ataques. Los observadores de la ONU, llegados al país para la investigación del caso, ya traían en mano la sentencia de condena al gobierno sirio y finalmente no pudieron probarlo, pero igualmente confirmaron su culpabilidad. Nuestra gente en Siria está indignada y una vez más se siente decepcionados por el comportamiento de la comunidad internacional. Aquí el freno, por si hay algún perezoso que no vaya a ver el testimonio completo de la hermana, la hermana cuenta cómo, por ejemplo, en uno de los bombardeos que les afectó la catedral, la instalación, perdón, previo a eso hubo unas manifestaciones del pueblo sirio y ella vio cómo en los medios occidentales estaban diciendo el pueblo sirio se levanta en contra de Bashar al-Assad. Cuando dice, ¿y quién sabe árabe? ¿Y quién sabe árabe? Lo que estaba gritando esa gente era el apoyo precisamente a su presidente. que la hermana ha sido muy clara, ella no canoniza al-Assad. Ella reconoce que propiamente, o es un dictador, de que no es la mejor persona, pero nunca, nunca es moral quitar un mal a través de un mal peor, nunca. Nunca se quita un mal con un mal peor. Y en esto, en Irak lo tenemos que aprender. Yo tengo una amiga refugiada, bueno, ya refugiada acá en los Estados Unidos, iraquí, en donde ella reconoce de que Saddam Hussein era terrible, pero hoy dice, estamos peor. Lo que fue a hacer Estados Unidos allá, dejó peor las cosas. O sea, un mal moralmente no se puede quitar a través de un mal peor. Continúo con el escrito. Siguen sosteniendo que durante todos estos años ha sido el ejército sirio su única defensa, frente a los ataques terroristas de los rebeldes que se cobran víctimas todos los días entre los civiles. Y en esto, los misioneros saben por qué han atendido a esa gente. Inclusive, han sido testigos de, por ejemplo, sacerdotes que los han regresado en bolsas, hechos pedazos. O se les avienta en basureros, noto que es cristiano. Bien dice uno de los padres que está en Siria, bueno, que estuvo en Siria, nos han dicho que son rebeldes moderados. Bueno, si ser rebelde moderado es cortar cabeza, sí tenemos rebeldes moderados. No, esos son terroristas. Los rebeldes que iban en contra de la dictadura de Al-Assad rápidamente se disolvieron entre estas turbas terroristas, financiadas, apoyadas y militarizadas por Occidente. Por eso este video tiene mucho que ver con el aspecto de la palabra hipocresía. Por otra parte, consideran ridículo el hecho de que en estos momentos en que el Ejército Nacional, apoyado por Rusia, está recuperando el control de las ciudades, arriesgue su reputación con un golpe bajo. Pero prestemos atención a toda la situación en su conjunto. Mientras Estados Unidos perpetraba el ataque a la base militar Shairat, Homs, el Estado Islámico atacaba posiciones del ejército sirio en la carretera que une Homs, Fouclus y Palmira. ¿Es esto una coincidencia? ¿No se parece demasiado a lo que realizó la administración anterior de Estados Unidos en septiembre de 2016 cuando atacó por error, entre comillas eso por error, posiciones del ejército sirio en de ir al sur matando a 80 soldados y permitiendo al Estado Islámico recuperar posiciones estratégicas en la zona? Recemos por el pueblo sirio. Ellos ven con impotencia cómo destruyen su país y los peores terroristas que nunca se han visto son apoyados por los poderosos de la tierra. La hermana Guadalupe. Acto seguido, voy a dar cierta argumentación un tanto a nivel de sentido común, ¿verdad? Para que caiga en cuenta esta profunda hipocresía por parte de las grandes potencias occidentales. Evidentemente voy a poner más caso en el aspecto de Estados Unidos. Finalmente el ataque fue por parte de Estados Unidos y evidentemente voy a hacer referencia a Trump. Pero repito, recalco, subrayo, reafirmo. Esto no es solamente de Estados Unidos, no es solamente de Trump. Atrás hay cola con Obama. Inclusive con Bush. Y échenle más para atrás. Cola hay en la Unión Europea. Aquí son los grandes y poderosos de Occidente los que están armando este circo. Esto es tipo de ataques de bandera falsa, ¿verdad? Hablo de ataque en cuanto a esto del aspecto químico, ¿verdad? Primero. Esto también va a servir para aquellos que me dicen es muy ingenuo que le estés creyendo solamente a una monja. Mira, yo le creeré a mis misioneros. A mis hermanos misioneros. Quizá porque soy misionero. Quizá porque yo he sido también calumniado, relativizado, chismoseado en contra de uno. Por gente dentro y fuera de la iglesia. Porque cuando se lleva el evangelio, como nuestro Señor nos lo pide, levantan polla dentro y fuera de la iglesia. Quizá por eso soy propenso a creerle a estos hermanos misioneros. Que siendo extranjeros se podrían haber salido y se han quedado con el pueblo. Tomando los riesgos. No han dejado al pueblo sirio. Aquellos que eso les parezca posco, pues digo, yo no sé qué tienen en su conciencia, qué tienen en su corazón y que se digan católicos. Y que se digan católicos. Pero, si alguien me dice que es muy ingenuo estarle creyendo, vamos a sacar un pequeño ejercicio de matemática o de lógica, como quieras verlo. Te pregunto, ¿en el ataque de Estados Unidos a Vietnam hubo algunas mentiras? ¿En el ataque de los Estados Unidos a Afganistán hubo algunas mentiras? ¿En el ataque a Irak hubo algunas mentiras? ¿Y muy en especial con supuestas armas químicas y nucleares, etcétera, etcétera? ¿Es decir que si le rascamos las últimas intervenciones por parte de Estados Unidos y en donde cooperan mucho la Unión Europea, la ONU, etcétera? Pues así como que digamos un culto a la verdad, a la honestidad, pues como que no son, ¿no? Yo no lo veo, yo no lo veo, yo no lo veo, o sea, son varias. Mira, si el día de mañana yo me entero que la hermana y estos misioneros han mentido, yo soy el primero que los va a desmentir. Yo soy el primero, pero hoy están cero hermana Guadalupe, cero misioneros del Verbo Encarnado, cero misioneros católicos en Siria, cero mentira Y si hay alguna, pues empiecen a probarla, pero ahorita es cero frente a tres, cuatro ocasiones de guerra en donde estas grandes potencias han mentido Y ya después de haber metido la mano, ay pues disculpe usted, creíamos que tenía armas Ay, disculpe usted, pues creo que metimos la mano de más Ay, disculpe usted, ya nos cacharon que estamos también torturando a los presos de guerra Si lo quieren ver por matemáticas o por lógica y quitar mi corazoncito de creer a mis queridos misioneros Que se están partiendo la cara por Cristo y por los afectados Pudiendo salir y quedarse cómodos en algún otro país Si lo que dejamos eso, por pura matemática, seguiré creyendo, al menos al día de hoy, a estos misioneros El que no quiera creerlos o el que quiera minimizarlos, haya su problema Pero el que me comente en las redes sociales, me relativice, inclusive me les diga mentirosos a esta gente Sabe que se me va a largar a la primera bloqueadito Yo no voy a tolerar que esta gente que se está partiendo el lomo por los afectados de los dos bandos Porque esto es un drama La guerra Venga un cómodo Que desde una oficina Y quizá hasta con aire acondicionado Se le haga facilista decir Es muy ingenuo, no le podemos estar creyendo a la hermana Guadalupe Tendrías que ser más objetivo Como le crees solamente a los misioneros Por pura lógica y matemática Te respondí ya Segunda cosa ¿Cuál es el problema, sobre todo profundo, que veo aquí En lo que compete a la administración Trump? Porque repito, este avispero Lo empezaron a revolcar desde tiempo atrás En el caso de Obama, Bush Esto viene con cola Pero vamos Trump, que supuestamente dijo que no se iba a meter en este tipo de gajes Pues vemos que precisamente no estaba tan equivocada Cuando en las mismas elecciones les dije Que él y Hillary eran la misma gata Pero revolcada Pero bueno, vamos a ver Cómo entra la hipocresía en esto En el caso de Trump El moño marca Trump Está en no saber diferenciar entre hacer justicia y ajusticiar Son dos cosas muy diferentes Voy a poner un ejemplo Muchos católicos Muchos católicos Trompistas Es decir Que enseguecidamente Están siguiendo al presidente Lo hacen porque Pues ha tomado algunas medidas Pareciendo Provida ¿Por qué digo pareciendo? Porque repito Provida es defender la vida desde la concepción Hasta la muerte natural Si solamente estamos defendiendo al no nacido Somos pro natalicio Pro nacimiento Pero pro vida no somos Pero bueno Es el primer paso Comenzar a defender al no nacido En eso estamos claros Y es lo más importante Estamos claros Y en esto El presidente Trump Ha secundado Algunas iniciativas Que no son de él Hay otros políticos En los Estados Unidos Que verdaderamente Si tienen años Partiéndose el lomo Por la causa del no nacido Pero bueno Hay que reconocerle Y hay que aplaudirle a Trump De que verdaderamente Ha cumplido su palabra al respecto Pero Pareciera que eso Ha dejado mudo A más de uno Que ha vendido su lengua Ha vendido su conciencia Ah no Pues Trump ha cumplido con esto A nivel pro vida Pues Aunque siga matando vidas Otros de los nacidos Aunque siga siendo Un desgarriate Con respecto a los inmigrantes Etcétera Pues calladitos Nos vemos más bonitos Cobardes Cobardes No se digan pro vida ¿Cómo está El aspecto de justicia Y a justiciar? Miren Voy a agarrar el tema Del aborto Vean cómo está El nivel de hipocresía Comprémosle Por un momento El pretexto A Estados Unidos Por el cual Bombardó Siria Pero es que vean El ataque químico Que hizo el ejército sirio Que no han probado No han probado Pero bueno Supongamos que lo haya hecho Los ataques químicos Pues mira Así Estados Unidos Mira qué preocupado Está por ver Tantas personas Muriéndose Por una reacción química Y yo les pregunto ¿Qué son los abortos Por inyección salina? Sino verdaderamente Asesinatos Químicos Entre uno de los varios En donde involucran Los químicos Y yo me pregunto ¿Por qué Trump No ha mandado 50 misiles A las instalaciones De Planned Parenthood? Más aún Porque hasta hace poco Estaba diciendo Que estaba dispuesto A no quitarle los fondos A Planned Parenthood Si quitaban los abortos Es decir Tiene la capacidad De sentarse a dialogar Con Planned Parenthood Con criminales Que han matado A niños A bebés A no nacidos Con armas químicas Son verdaderamente Asesinatos químicos Díganme si esto No es una hipocresía Y esto si lo ampliamos A los demás poderosos En donde No solamente No están Este Quitándole fondos A A A los de Planned Parenthood A cualquier Industria del aborto Sino que hasta Le dan dinero Hasta lo promocionan Y ahora se me asustan Por un supuesto Ataque químico Que no han probado Que lo haya hecho El ejército sirio Y estos Asesinatos químicos Por inyección salina Que es una De varias No Ahí no Ahí no Díganme si esto No es una hipocresía Díganme si esto No es una hipocresía Otro dato Con respecto A La La diferencia De ajuste Evidentemente En 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 este tema Pues si están aplicando Justicia No pero a los sirios Hay que justiciarlos No aplican La misma norma En el caso de Trump Por ejemplo Lo que está pasando Con los inmigrantes En teoría Solamente voy a sacar Los criminales No está pasando eso Se está criminalizando A todo inmigrante Indocumentado Y se le está tratando Lo peor Peor que criminal ¿Por qué? Porque hay ciertos Tratados internacionales En donde se tiene Que respetar Inclusive Al criminal también Hay ciertos Derechos básicos Que por muy criminal Que sea Se tienen que respetar Y a mí me constan A mí no me cuentan Yo he trabajado Con los inmigrantes E inclusive He sido parte De tratos Verdaderamente Inhumanos Violaciones A los derechos humanos Por parte de muchos oficiales Gracias a Dios Hay unos poquitos Oficiales de inmigración Porque no quiero generalizar En esto Que verdaderamente Son los que salvan Y meten las manos Por los inmigrantes Pero la inmensa mayoría Trata a los inmigrantes Indocumentados Como criminales Esto es ajusticiar Esto no es hacer justicia Oye Pero entraron De forma ilegal Etcétera Bueno Hay que medir Por caso Eso es hacer justicia ¿Tú cómo puedes estar Cobrándole El mismo costo A un narcotraficante A un traficante De órgano O de trata De personas Etcétera Que entra De forma ilegal Al territorio A un indocumentado Criminal Y a otro Que es simplemente Un campesino Que trabaja De sol a sol Para mantener A su familia Que además Paga taxes Y no saca beneficios De los taxes Por un salario Casi de miseria Que contribuye Al país Económicamente Socialmente En virtudes En capital humano Porque evidentemente Los grandes No quieren tener hijos Prefieren un perrito Pero ahora sí Como están viendo Que la mayoría Van a ser latinos Este No, no Pues ahora sí El inmigrante Es nuestro enemigo Como los hipócritas De Europa Tienen años Con las babosadas De los anticonceptivos Y del aborto Ay pues mira En poquito tiempo Francia ya va a ser musulmana Ah pues Entonces ahora sí El criminal Es el musulmán No El criminal Y la amenaza Son los terroristas Etcétera Pero no todos los musulmanes Son terroristas Pero ahora quieren tapar Las estupideces De el control natal Que vienen haciendo Desde hace años ¿No? Y por eso Los criminalizamos Mira Si hay un indocumentado Que pague una multa Verifica que realmente Paga taxes Que no tenga Un crimen Este Veramente crimen Porque están Por cualquier cosa Este Llamándole crimen Y los están deportando ¿Ah? Con el trauma Que generan Eso en las familias Esto es Ajusticiar Esto no es Hacer justicia ¿Qué hay detrás de esto? Ya voy terminando ¿Qué hay detrás de esto? Una moral Maquiavélica Y la ley del talión Moral maquiavélica ¿Qué dice Maquiavelo? Que el fin justifica Los medios Que el fin justifica Los medios Suponiendo Que el ejército sirio Veramente atacó A las víctimas Que Estados Unidos Se interese Intervenga Para hacer justicia A esas personas En eso está muy bien Eso es un fin bien Pero ¿Qué medio utiliza? ¿El de la marrullería? ¿El de no probar Que verdaderamente Haya sido el ejército sirio? ¿El de la mentira? Moral maquiavélica Moral maquiavélica Y la ley del talión Que en sí misma es buena Previa A lo que nos ha mostrado El Señor ¿Va? Prueba ¿Cuál es la moral Este De 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 la ley del talión? Ojo por ojo Diente por diente Pero ya diría Gandhi Si actuáramos En el mundo Ojo por ojo Diente por diente Pues nos quedaríamos Sin ojos Ciegos verdaderamente Y sin dientes El mundo se quedaría ciego Si nos vamos a guiar Por la ley del talión Fíjense lo interesante Vuelvo Son elementos de hipocresía Trump en una entrevista Llegó a decir esto Respecto a la tortura Quiero mantener Al país seguro ¿Eso está bien? Bien Un objetivo bien Pero la manera Los medios Tienen que ser Verdaderamente lícitos Correctos Buenos Moralmente Aceptables No basta Tener un fin bueno Si los medios Son ilícitos Si son malos Si van bajo Esa moral De quitar un mal A través de un mal Peor No se puede Quiero mantener El país seguro Cuando están Cortando cabezas De los nuestros Y otros Por ser cristianos En oriente medio Como si le preocupara La fe cristiana A los inmigrantes No los está tratando Cristianamente Así que no me venga A defender Supuestamente Una postura cristiana No está teniendo Una postura cristiana Y el estado islámico Hace cosas propias De la edad media Yo creo que este ataque Que acaba de hacer Pues que Si eso es ser moderno Pues prefiero Lo de la edad media Que si me preocupa El ahogamiento simulado Que es una forma De tortura Combatiremos Fuego con fuego Y fíjense Con esto Es muy delicado Porque ustedes Me han escuchado Que yo no soy Un pacifista Que generalmente Las izquierdas Y los liberales Se ponen No, no Todo cordial No, no, no De hecho He confrontado Hasta gente católica Líderes católicos Por ahí Un evangelizador Que se atreve A decir Que un católico Nunca puede tomar las armas Un católico Nunca puede estar A favor de la guerra Se le olvida Que hay un concepto De llamada Guerra justa Y que inclusive No solamente Lo defiende Santo Tomás de Aquino Sino el propio Catecismo de la iglesia Y si no me creen Vamos a leer los números Vamos a leer los números Número 2308 De el catecismo Todo ciudadano Y todo gobernante Están obligados A empeñarse En evitar las guerras Sin embargo Mientras existe El riesgo De guerra Y falte Una autoridad Internacional Competente Y provista De la fuerza Correspondiente Una vez agotado Todos los medios De acuerdo Pacífico No se podrá Negar A los gobiernos El derecho A la legítima defensa Yo no estoy En contra De la guerra Justa Pero díganme Si el ataque Que acaba De haber En Siria Si Estados Unidos Consideró A Una autoridad Internacional Competente No fue Unilateral En este sentido Díganme Si este ataque Agotó Todos los medios De acuerdo Pacífico Díganme Si los Entonces No me vengan A decir Que estos Tipos De ataques Son Bajo el parámetro De guerra De guerra De defensa Propia No no Vayan con otro Cuento Otra parte Si alguien Que necesita Más elementos Para que entiendan Lo que implica Una guerra Justa Y me dirán Si verdaderamente Aplica esta Que están teniendo En Siria Me dirán Si aplicó En referente A Irak Afganistán Etcétera Vamos a ver Si han de considerar Con rigor Las condiciones Estrictas De una legítima Defensa Mediante La fuerza Militar La gravedad De semejante Decisión Somete A estas Condiciones Rigurosas De legitimidad Moral Es preciso A la vez Ahí vienen Las condiciones Que tienen Que estar Enmarcadas Para verdaderamente Estar hablando De una guerra Justa Si no están Cumplidas Estas condiciones Estamos hablando De guerra Injusta Y al menos Nosotros Como católicos No podemos Estar Respaldando Este tipo De acciones Bélicas Militares Este tipo De guerras Porque no estamos Apoyando guerras Justas Sino todo Lo contrario Nos hacemos Cómplices Con esto Uno Que el daño Causado Por el agresor A la nación O a la comunidad De las naciones Sea duradero Grave Y cierto Primera condición Segunda condición Que todos Los demás medios Para poner fin A la agresión Hayan resultado Impracticables O ineficaces Tercero Que se reúnan Las condiciones Serias De éxito Especialmente En esto Ahí me avisan Que éxito Se logró Con este bombardeo A las autoridades Militares sirias Díganme A ver Que éxito Se logró Con eso Cuarto Que el empleo De las armas No entrañe Males Y desórdenes Más graves Que el mal Que se pretende Eliminar Lo que les vengo diciendo Es más Se los releo Que el empleo De las armas No entrañe Males Y desórdenes Más graves Que el mal Que se pretende Eliminar El poder De los medios Modernos De destrucción Obliga A una prudencia Extrema En la apreciación De esta condición Porque está claro Que las intervenciones Como la que vimos En Estados Unidos No fue A resorterazos No fue aventando piedras Fueron misiles Es decir Que estas condiciones Que se tienen que cumplir Todas Para estar llamando Guerra justa O justificar una guerra Tienen que ser todavía Más filtradas Más purificadas Porque ahorita No nos estamos peleando Con palos Y piedras Sino con armas Que pueden destruir Y reventar El mismo planeta Estos son los elementos Tradicionales Enumerados En la doctrina Llamada De la guerra justa La apreciación De estas condiciones De legitimidad moral Pertenece Al juicio prudente De quienes están A cargo del bien común Que son los líderes Y díganme Si están verdaderamente Luchando por el bien común No lo están No lo están Termino con una apreciación Que hice Y que vení diciendo Desde hace Algunos años atrás Estamos cerca De Semana Santa Vamos a pasar Por el juicio De nuestro Señor Un juicio Inicuo En donde evidentemente Están Los sumos sacerdotes Este Los Escribas Los fariseos Está Pilatos Y está Herodes Esta aplicación Solamente la había hecho Con respecto A Herodes Y Pilato Voy a hacer Una cuñita Con respecto A los fariseos Voy a agregar Algo más A lo que he venido diciendo Pero vamos a aplicarlo Primero Y repetir nuevamente Esto de Herodes Y Pilato La Sagrada Escritura Nos dice Que después Cuando se viene El juicio A nuestro Señor Aún cuando Pilato Y Herodes Eran enemigos Estaban enemistados Se hicieron amigos Es decir El juicio Inicuo Contra nuestro Señor Los hizo amigos Estamos En La actualidad Con dos Grandes enemigos A lo menos La comunidad cristiana Por un lado El Islam Radical Fanático Como tal Por eso He tratado De empezar Ya a pulir Una cosa Me gusta decir Musulmanes Y otra cosa Son los islamistas O los yihadistas Los yihadistas Los islamistas Es un enemigo Es un enemigo Unas en donde Supuestamente Sigue habiendo Libertad religiosa Siguen mencionando A Dios Aquí en Estados Unidos God bless America Y hasta Biblia Etcétera Cita El mismo Trump Y ha citado Obama Y todo el mundo Etcétera Ya a ellos A ellos no les estorba Cristo Por ser Cristo Sino por el orden Moral Y social Que es consecuencia De tener a Cristo En primer lugar Es decir Que los islamistas Y los yihadistas Están en contra De nosotros Por Cristo En sí mismo Por la persona De Cristo Y los gobiernos Occidentales Están en contra De nosotros Y de Cristo Por el orden Moral Que Cristo Vino a poner Porque las sociedades Occidentales Han hecho del ser humano Dios de sí mismo Ahora es un presidente Ahora es un juez Ahora es un político Lo que dice es verdad Lo que dice es mentira Lo que es hombre Lo que es mujer Lo que es matrimonio Lo que no es matrimonio No es Dios Es más Ni siquiera No es Ni siquiera Una ley natural Básica Son las polainas De X político Y ese X político Cuando ve que Cristo Le estorba Ante el orden Que él quiere poner Pues se va En contra de nosotros Y se va a ir En contra de Cristo Hasta ahí Lo he venido diciendo Por años Y que ahora Se confirma con esto Son dos enemigos Pareciera que Los países occidentales Están en contra Del terrorismo Son la misma gata Pero revolcada Son Pilato Y Herodes Los dos Parecen enemistados Va a llegar un momento El grado de cinismo En donde serán amigos Precisamente Al condenar a Cristo Pero la parte Que quiero agregar Es Dentro del juicio Están también Los fariseos Los sacerdotes En el juicio Del Señor Y veo Y esto es lo que Más me alarma Porque lo puedo Esperar del mundo Lo puedo esperar De los yihadistas Pero que vea Cada vez Que esta crisis Lo que ha brotado Es ver La repugnante Experiencia De un gran número De católicos Puritanitos Que se dicen Provida Y les vale Queso El pobre El sufriente El inmigrante Etcétera Y que no levantan La voz Que se están Quedando calladitos O de la otra esquina Supuestamente Ayudan al pobre El inmigrante Etcétera Y no se duelen De la sangre Del no nacido Estos son católicos Y estos también Están peleando En contra de Cristo Aunque no lo quieran Reconocer Así que estamos Dentro de una batalla Entre tres grandes enemigos Los yihadistas Que odian a Cristo Por Cristo Los Que Los Países O poderes O gobernantes Este Occidentales Que no odian a Cristo En sí mismo Sino el orden Y la moral de Cristo Y Unos fariseos Unos puritanos O unos Liberales Al interior De la iglesia Que han fragmentado La moral católica Solamente agarran Un pedazo Y de ahí no se salen Y no vinculan Toda la moral Los tres Están en contra de Cristo Los tres Van Por los verdaderos Cristianos Conclusiones Vayan Si somos creyentes Vayamos delante Del Santísimo Y seamos honestos Y procesemos Este tipo de cosas Y vuelvo a repetir Si alguien me llega A comentar A minimizar A decirle mentiroso A los misioneros Se me larga Bloqueadito Yo no voy a tolerar Que se me le ofenda Y se me le falte El respeto A estos misioneros Que se están partiendo El lomo Por amor a Cristo Y por verdaderamente Un amor genuino A las víctimas Sean musulmanas Cristianas Ateas Etcétera Se parten Por el dolor Del Porque Al hacerlo por Cristo Reconocen a Cristo En el doliente Yo no voy a tolerar A que me le vengan A faltar el respeto Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga